Bueno, nueva lectura que os traigo en el blog ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Ya he hecho alguna reseña, alguna que otra vez, por lo menos en tres ocasiones, sobre lo que es el Tao. ¿Vale? Sobre lo que es el Tao como filosofía, como parte de la literatura china, como proyecto de vida. El Tao es algo bastante difícil de entender. Yo no soy ningún sabio. He leído, ya os digo, poquito sobre el Tao. He leído una edición de Alianza Editorial de hace unos años. Tao Te Ching, de Lao Tse, ¿vale? Del autor chino, que es más o menos del siglo VI a.C., al cual se le hace referencia en los escritos sobre el Tao. El camino del Tao de un tal Alan Watts, creo que era, un gringo. Tenía cosas bastante interesantes. Me lo compré en relación a cómo poder usar el Tao en tu vida. Y incluso tengo por ahí el libro del Tao, edición manga. La otra H, creo que era la editorial, de estos pequeñitos que de vez en cuando os presento tanto por el blog como por aquí por el canal. Que yo creo que merece bastante la pena y es bastante menos. Un librito verde. El libro del Tao, el manga se llama. Y bueno, pues siguiendo la estela, me ha costado cuatro pavos. Me he hecho de Tao Te Ching. También lo podéis encontrar como Tao Te Ching en la traducción. Como no, de Lao Tse, de Plutón Ediciones. Una edición de este año 2022 que se acaba, ¿vale? Que habla sobre esta filosofía china a través de 126 páginas, dos partes y una serie de poemas que son cortitos, son para mí muy bellos, pero también igualmente desde mi más pura modestia y desde mi más pura humildad, muy difíciles de entender. El Tao es el camino, el Tao es una filosofía, el Tao es una manera de ver las cosas, así lo entiendo yo, resumiendo mucho y siendo quizás un poco, digamos, desacertado a la hora de caracterizarlo o a la hora de describirlo, pero más o menos para que me entendáis. Y bueno, a través de esta serie de libritos pequeñitos, que como digo, me parece que me ha costado cuatro euros, muy sencillito, pues voy leyendo cositas. Además, este tiene una cosita que es muy buena, que es que tiene como un prólogo bastante, bastante interesante, muy pequeñito, pero que nos habla de lo que es el Taoísmo, de lo que es la meta del Taoísmo, sobre la obtención del Tao, como obtener el Tao, el tema de la meditación, alguna leyenda, como por ejemplo cuando se encuentra un joven confucio con la Opsé, que ya era un señor de 86 años, 84 años, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si os interesa el tema de la literatura, la filosofía oriental, este librito te lo lees en 15-20 minutos la primera vez, pero después lo relees y vuelves a buscar e intentas buscarle algún sentido a las cosas. Algunas cosas crees que las entiendes, otras no, después resulta que lo que entiendes o querías entender, pues no las entendías. Ahí yo creo que está por lo interesante de esto. Es un buen libro para empezar, yo os digo, con el tema del Tao. Yo llegué a esto del Tao a través del estoicismo, que es una filosofía, también un camino de vida que a mí, la verdad, me interesa muchísimo. Y al estoicismo, pues llegué a través de Marco Aurelio, leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, que me gustaron mucho, aunque sin tirar cohete, también hay que decirlo. Tiene algunas partes que son un poco... Pero bueno, a través de él, pues llegué al estoicismo y a través del estoicismo he llegado al taoísmo. En fin, simplemente que sepáis que existe, que está. Si os interesa, como os digo, tengo alguna reseña más en el blog. Y si va cayendo algo más sobre el taoísmo a lo largo del 2023, ¿vale? Pues ya os lo recomendaré. ¡Gracias! ¡Gracias!